Muy buenas a la gente, soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Hoy vamos a continuar con nuestro acostumbrado Galactus con suscriptores. Vamos con nuestro amigo Falcon y Ninja1Ninja1, el cual será un carreado total. Bien, recordarles que en este video anunciaré después del primer Galactus cuál será la temática del próximo sorteo, que será el giveaway, el sorteo del alijo de Tony Stark, para el que desee participar y quiera ganarse ese alijo de forma totalmente gratuita. Será anunciado este evento el día de hoy. Comenzará a emplearse el lunes o el martes y durará hasta el próximo sábado. Es decir, la temática del juego, del concurso, del giveaway, como le quieras decir, del sorteo, será un poquito rara y diferente en un sentido. Entonces yo les voy a indicar cómo va a ser todo y verán que le va a parecer un poquito entretenido, entre comillas. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos la primera, o sea, el primer combate contra Galactus, siempre hacemos de 3 a 4 aproximadamente. Hay algunos que no están aquí, acostumbrados. Oh, shit. Fue un misclick. Hizo muy, muy mal misclick ahí. Se me dañó todo el combo. Ok, primero este, luego este, luego este. Por cierto, mi Thanos es puro PvP, pero bien potenciado. Imagino que hará un daño regular, ¿verdad? O sea, algo que por lo menos se pueda acarrear. Esa Charon Rodgers tiene que pegar mucho daño, tiene que hacer mucho daño, perdón. Aunque no, ¿cuál es el equipo de... de Falcon? O sea, ¿con quién va a Falcon? Ah, sí, con Charon Rodgers. Sí, dije que tenía que hacer mucho daño porque cuando vi que tiró la habilidad, la vida le bajó bastante hardcore a Galactus. Bueno, estoy subiendo también a Natsuno Teisai. Es para mí un juego bastante divertido. En el video, bueno... O sea, el primer video ya está en YouTube, pero está oculto. Cuando estoy grabando esto, que son el día 7 de marzo, a las 12 del mediodía en mi país, una hora y 19 minutos después del reinicio, pues el video todavía está en YouTube oculto. Está privado, perdón. ¿Qué quería decir? Y no sé, voy a ver, espero de verdad, si veo mucho apoyo, me... Trataré de subir por lo menos un video de Natsuno Teisai diario. Obviamente uno de Marvel Future Fight, de ser posible. Porque quizás en algún momento no lo sea. Y Natsuno Teisai, porque en verdad el juego me gusta mucho y quisiera llegar a hacer PvP y todo eso. Sería bastante divertido. Pero bueno, eso está en veremos. Lo importante actualmente sería, o lo más... O lo que más me interesaría es que la gente participe en el sorteo, en el giveaway. Este no tiene tantos requerimientos como el otro, porque el otro ya hicieron lo que tenían que hacer. Hubieron casi 400 y pico de comentarios, que es lo que yo esperaba. O sea, que hubiera muchos comentarios. Y ganó quien ganó. Entonces en esta ocasión será... Ganará, perdón, a una persona muy activa en el canal. Porque si no es activa probablemente no gane. O que se vuelva activa. En el sentido de que esté obligada, aunque no quiera, a ver los videos. No sé si ya alguien sepa más o menos por dónde va el asunto. Pero yo lo voy a implicar cuando muera este men. Vamos a recoger bolitas. Que para eso estamos, para recoger bolas. Literal. Ahí está. Bien. Correcto. Y yo que me alegro. Ok. Ahora que se caiga, para que muera más rápido. Desmáyate, desmáyate. No, no se desmayó. No sé cuándo se desmayó y cuando no. No sé qué requerimiento especial tiene que haber para que él cuando haga ese ataque, se muera. O sea, se desmaye. Pero bueno. No lo hizo, así que vamos a tirarle con todo. Obviamente no voy a hacer mucho daño porque como ya dije, este Thanos no es para poder ver full, 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 full. Yo lo traje porque quiero ir como del peorcito al mejor. A nivel de... Esos estaban de espalda cuando ella hizo eso. Pero bueno. Continuemos. Continuamos con Galactus. Vamos a invitar nuevamente a nuestro amigo Falcón. Y ver si alguno de los suscriptores se anima a venir. La próxima que siento que es malita. Sinceramente es esta. Pero bien potenciada probablemente haga algo útil por su vida. Malita en el sentido de que el personaje es muy bueno para PV. Pero sí está con buen CTP. Y actualmente lo que tiene es un CTP de destrucción. Y ok que sea tan malo. Pero tampoco es que sea la puta polla. Entonces. Vamos a tratar de potenciarla bien. Y bueno que Falcón otra vez nos carrée. En la próxima carreamos a Falcón. Bueno. ¿Cuál va a ser la temática del concurso? Bueno. Va a ser sencillo. El lunes o el martes. A partir del lunes o el martes. Se comenzarán a dejar videos. En el canal. Ya sea de Nanazonotayside. O de Marvel Fifty Fight. Y en los videos. En algún momento del video. En algún momento dado específico del video. Aparecerá una letra. Puede ser una letra. Puede ser un signo. Puede ser algo que represente en sí una letra. Al final. Lo que se quiere es formar. Por así decirlo. Una palabra. Será una palabra clave. Por así decirlo. Todo por así decirlo. Una palabra clave. Esta palabra clave. Tendrán que ir a mi red social. Ya sea Facebook o Instagram. Cual usen directamente. Y están siempre ahí en los. Para el que no sepa y participe. Y no me siga ni nada por el estilo. Están ahí en la descripción. Las redes sociales. Pueden ir a cualquiera de las dos. Y escribirme un mensaje. Con la palabra clave. Quien lo haya descubierto primero. Quien haya estado más atento al canal. Quien haya tenido esa campanita abierta. Activa. Y en el momento que publique el video. Vio el video. Y buscó la última letra. El último signo. La última palabra. Será el ganador. ¿Cómo sabré? Bueno pues sencillo. Si 20 personas me escriben. Yo veré cuál fue la que escribió primero. Cuál fue la. Cuál fue quien. O sea quien escribió primero. Y luego entonces. Al día siguiente. Domingo. De la próxima semana. Se anunciará quién fue el ganador. Entonces. Esa es la temática en teoría. Me van a escribir. Por privado. Cuál fue la palabra clave. Quien acertó. Obviamente porque puede ser que tú. Pongas una palabra que no es. Por poner algo ¿verdad? Y pongo lo que te salga de. De no sé dónde. Y no sea esa. Pues no cuenta. Tiene que ser. Tienes que descubrir cuál es la palabra. Entonces estaremos. Este men. WTF. Estaremos. Haciendo el solitario de esa manera. Habrá una palabra. Clave. Yo calcularé. Por ejemplo. Si es del martes al sábado. O sea. Haciendo el sábado el último día. El último video que se publique. Pues el sábado. Antes del Galactus. Será la última. Letra. Lo voy a hacer. Voy a subir el video. Dos horas antes del último Galactus. Y quien haya ganado. Será quien. En ese tiempo. Antes de comenzar el directo. Que si todo sale bien. Será en directo. Si todo sale bien. Entonces en el mismo directo. Yo. Anunciaré. Quien es el ganador. O sea. Todo será. Con pruebas. Obviamente. Al estar en directo. Podremos ir a las redes sociales. Les voy a mostrar. En verdad. Quien fue el primero que escribió. Para que no haya ningún tipo de inconveniente. Y quien descubrió. En verdad. La palabra secreta. Espero de verdad. Así como a mi les haga ilusión. Este sorteo. Va a ganar. Como digo. El más activo. En el sentido de que. Esa persona. Quizás en los primeros días. No. Porque. Los primeros. Tres o cuatro días. Tú puedes entrar. Y actualizarte. Buscas los últimos videos. Y sabrás cuál es. Ahora. Puede ser que yo suba hasta dos videos al día. Y la palabra clave. Está en uno de esos dos videos al día. Y quizás. Tú viendo uno. Y buscándolo en uno. No lo encuentres. Y luego lo va a encontrar en otro. La palabra clave. No va a estar obviamente. En todo el video. La palabra clave. Va a aparecer. Un microsegundo. Pero una cosa tan rápida. Que literalmente. Tendrás que pausar el video. Para identificar bien. Qué fue lo que viste. Y dónde lo viste. Porque puede aparecer. En cualquier lugar. De la pantalla. No sé si ya me captan. Es rápido. Va a ser un flash. Es una imagen. Un video. Una letra. Una fruta. Lo que sea. Lo que salga. Por ejemplo. Si es un símbolo. El símbolo. Lo que quiero. Lo que quiero que saquen del símbolo. Será la primera letra. Lo que signifique. Por ejemplo. Si pongo un triángulo. ¿Verdad? Lo que yo quiero es. Que la. Puse un triángulo. Bueno. La T. Es con lo que comienza el triángulo. Entonces. Esa letra. Es una T. O sea. O ese símbolo significa la T. No sé si me comprenden. Una manzana. Bueno. La manzana. Comienza con M. Entonces. La M. Es la siguiente letra. Y así por el estilo. Se van a ir soltando. De ellas. Como ya dije. Pueden ser símbolos. Pueden ser letras. Pueden ser. Manzanas. Pueden ser carros. Pueden ser aviones. Pueden ser lo que sea. El punto está en que cada. Cada cosa significa algo. Y tiene una inicial. Con esa inicial. Sabrás cuál es. Eso para no hacerlo solamente con. O cómo decirlo. Tan monótono. Que sean solamente letras. Y letras. Y letras. Sino que puedes variar. Y se ve más colorido. En ese sentido. Pero. Al final. Al final. Lo que se quiere. Es que se forme una palabra. La palabra clave. No se la voy a decir. Obviamente. Ni modo. Pero. Como digo. Ok. 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 La palabra. Mire. O sea. Va tan fluido. Y no entiendo. Cómo carajo. Se frisa así de repente. Pero bueno. Ya la palabra clave. Me la voy a inventar. Porque en verdad. Todavía no la tengo. Bien. Predicta. Predicta. Preseleccionada. Sería. O seleccionada. No la tengo muy seleccionada. No sé en verdad. Cuál será. Solo sé que será una palabra. Que obviamente combine. Con la cantidad de días. Porque. No puedo poner. Octapentaconal. Y nada más. Faltan. Dos días. O tres días. Para el evento. A menos que en el mismo video. Ponga varios. Varias letras. Lo cual no me agradaría. Pero si. Si se da la oportunidad. Puede ser que lo haga. De verdad. No se. O no se sabe. Ahora. Ahora. Se me acaba de ocurrir otra idea. Muy mala. Entonces. Ganará. Como digo. El que esté más atento. El que esté mirando. El video así. Sin despegarse del celular. O de la computadora. O de la computadora. Así que nada. De verdad. Espero ver su apoyo. Si participan dos o tres. Pues dos o tres. No importa. Con que participe uno. La verdad. Yo me siento bien. La vez pasada. Al comienzo. Habían como dos participantes. Y de repente se animaron. Y habían como 50. Pero. Me alegro mucho. De verdad. Que me hayan apoyado. En el anterior. Y espero de verdad. Ver el mismo apoyo. Apoyo. Bueno. Apoyo. Quien dice apoyo. Como ya ven. No estoy pidiendo suscripción. No estoy pidiendo que me sigan. No estoy pidiendo absolutamente nada. Esto lo hago. Por hacerlo. En verdad. Porque no te. No. No gano nada. La verdad. No gano nada. Y. Y de eso se trata. No. No siempre uno tiene que dar. Para recibir. O algo por el estilo. Eso. No. Yo no creo en eso. Yo creo que si tú. Si tú quieres dar algo. Dalo y ya. Ahora. Que yo no puedo darle. Un alijo de Tony Star. A todos los suscriptores. No puedo. Obviamente que no puedo. Eso sale de mis manos. Si pudiera lo hiciera. Créanme que sí. Pero como no puedo. Y solamente puedo dar uno. Entonces. Tengo que sortear ese. Tengo que hacerlo temático. Tengo que hacerlo divertido. Tengo que hacerlo una competencia. Para que la gente. Se divierta. Mientras participa. Quiero que todo el mundo. Está de acuerdo con eso. Y nadie le gustaría. Que simplemente. Venga un tío de la nada. Y le diga. Oye. Toma. Te lo regalo por tu cara linda. No. Obviamente que no. Te lo quieres ganar. Las cosas se tienen que ganar. Digo yo. Pero. Falcon. Dime. Decídete de lado. Decídete de lado. Ok. Hoy se ve dorado. Se ve. Se ve muy dulce. En fin. Creo que a nadie le gustaría. Que la cosa se la regalen. Bueno. Yo. Por mi opinión personal. A mí me gusta ganarme las cosas. No me gusta que vengan de repente. Y me digan. Toma. Por tu cara linda. Bueno. Eso de cara linda. Se está en verse. Pero bueno. Usted me entiende. O sea. Que te ganen. Que te den las cosas así. Regaladas. Eso. Eso no. A mí. A mí. A mí. En lo personal. No me gusta. A mí. A mí. En lo personal. Yo como persona individual. Que piensa por sí misma. No me gusta eso. Me ganaste ahí. Pero ya ahora te voy a. Desbaratar. Ese. Daño. Tengo a dos personajes. Que hacen muy. 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 Muy buen daño. Solo que perdí los potenciadores. Ahora que me pongo a analizarlo. Deje en amor. Sin potenciadores. Porque los potenciadores. Eran Churi. Y Ghost Panther. Pero bueno. Vamos a ir entonces con. Con esta. La voy a potenciar un poquito. Nada más. Nada exorbitante. Así. Y en amor la potencia con. Con lo que sea que salga. Whatever. Vamos a ir una vez más. Quizás una cuarta vez. Oh mira. Llegó este men. Kerep. No sé. Está FK. Fargon nuevamente. Y se fue Jado Ben. Pues nada. Un saludo para ellos. Lástima que no puedan. Estar acá. El día de hoy. Pero no siempre se puede. Obviamente. Yo comprendo eso al 100%. Lo malo de los directos. Como ya había mencionado anteriormente. Es que en el momento en que grabó. Es como la hora pico. Y hay muchos carros que pasan y pasan. Hay ruido. Etcétera. Incluso en uno de los videos. En Anosu Notéis Ay. Se van a dar cuenta de ese ruido. Etcétera. Pero yo trato de ignorarlo. Y en verdad. Ignorarlo y grabar. Y ya. Whatever. Cuando esté evitando. Quizás. La musiquita. La subo un chismazo. O algo así. Para evitar. Que salga ese ruido molesto. En verdad. Me molesta mucho. Pero ni modo. Eso es el problema de grabar de día. Y el problema de grabar de noche. Es que tengo que dormir. Soy humano. Y tengo que dormir. Si no duermo. Me muero. De verdad. No sé cuándo vayan a ver este video. De Galactus. Se supone que siempre lo subo los domingos. Pero. Si se me complica mucho. Puede ser que no. Puede ser que incluso lo vean. El lunes. O quizás hasta el martes. Lo cual estaría mal. Porque aquí estoy anunciando lo del concurso. Así que no. Lo voy a tratar. Voy a hacer lo imposible. Hasta lo imposible. Porque lo vean mañana domingo. Y puedan así. Estar atentos. Y participar. Lo que pasa es que. Tengo que salir. Y. Y entonces. Como normalmente. Tengo que poner el video a subir. El internet por ahora. Es muy malito. Pues dura mucho para subirse. Y me pone el internet tan lento. Que no puedo ni siquiera usarlo. So. Lo que se me ocurre. Para poder hacerlo. Sería. Perdón. Dejar a alguien aquí. En la casa. Y que esa persona me suba el video. Si está. Esa persona disponible. Si no está. Pues se me complica mucho. Tendré que. Subirlo. El lunes. El video. Para que entonces. Del martes en adelante. Los videos que se suban. Tengan. La temática del concurso. Como ya dije anteriormente. Se trata de buscar. Letras en pocas palabras. Y. Gracias a mi explicación. De la temática. Pues. Pueden ser hasta dos letras. Por video. Así que. Atentos. Al canal. Activen esa campanita. Si no lo habían hecho. Si quieren. La quitan después del concurso. Whatever. Pero lo digo. Para que sepan cuando subo el video. Porque a veces. Yo no tengo una hora en específico. Por ejemplo. Se supone. Que yo subo videos. A las once y media. En mi país. O sea. Treinta minutos. Después del reinicio. Pero yo no he subido video todavía. ¿Por qué? Porque estoy ahí concentrado. En lo de Galactus. Ahora. Cuando termino lo de Galactus. En lo que edito lo de Galactus. Habilito el video. De Nanazuno Teisai. Que es el primero que van a ver. La de la review que toca. La van a ver el lunes. Supongo. Porque trataré de que mañana sea el de Galactus. O no sé. Quizás suba la review. En la noche. Y suba dos videos. El día de hoy. Sábado. Entonces. Como digo. Se supone que yo suba el video. Siempre treinta minutos después. De. Ay. Que suerte que no la hice. Treinta minutos después del reinicio. Pero. Hay ocasiones. En lo que yo no lo hago así. Por lo tanto. Eso es lo que les quiero decir. Que activen la campana. Y por cierto. También. Si. Si quieres estar. Activo en el directo. Y saber cuando. Cuando lo comienzo. Pues. Youtube. Te manda una notificación. A tu equipo. A tu aparato. A tu móvil. Cuando. Comienzo el directo. Para que entonces. Estés ahí. Atento. Y pueda participar. O mejor dicho. Pueda saber. Si fuiste tú el ganador. O la ganadora. Entonces. Se recomienda. Por eso activar la campana. Y vuelvo y repito. Si quieren. Luego desactivenla. Y. No pasen por el canal. Más nunca. Si no la da ganar. Como digo. Esto es. Algo que. Lo hago por hacerlo. No. 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 No por nada. Doble intención. Y nada por el estilo. Ahora. Quizás el próximo. Si. Quizás el próximo. Si veo que el canal. Está un poquito flojo. No tenemos muchos suscriptores nuevos. Etcétera. Y quiero captar. Un poquito más de público. Pues ahí. Quizás si lo haga. Pero por ahora. No. No. No me interesa tanto. Porque. Yo me siento. O sea. Ustedes son un poquito. Y yo me siento conforme con ustedes. Si el día que me sienta. Como que. Como que no progreso. Que no avanzo. Siento todo muy lento. Pues ese día. Hablaré con ustedes. Y lo diré claro. Para que. Con su propia ayuda. Porque sin ustedes. Es imposible. Podamos. Buscar una forma. De que el canal. Crezca más. Recordarles también. Que por ahí. Vienen más. Vídeos. Sobre. Juegos diferentes. Por ejemplo. Marvel. Future Revolution. Se supone que ese juego. Saldrá. Supuestamente. Dicen las malas lenguas. No se ha anunciado nada oficial. Pero. Las malas lenguas. Dicen que se va. A estrenar. El. En abril. Y para abril. No falta tanto. O sea. Estamos ahí mismo de abril. So. Si es así. Pues no falta tanto. Queremos hacer una comunidad. Muy sana. De verdad. Espero que también en esa parte. Puedan apoyarme. Todo el que vaya a jugar ese juego. Lo van a tener en mi canal. El 100%. Desde el día 1. Como ya dije en su momento. Pero. Algo que he tratado de concientizar. Entre los demás youtubers. Que conozco. Que son muy amigos míos. O sea. Que de verdad. Son muy buena gente. El inmortal. Sin marcus. Es. 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 Dax Bar. Que a veces me confundo. En decir su nombre. Dax Bar. Esos youtubers. Son muy 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 buena onda. Se los recomiendo. Muchísimo. En su canal. Pueden ir a verlos. O sea. De hecho. Lo que le mencioné. Fue los videos. Los. O sea. Los nick del. Del canal. Es. De Sid. De Sid Marcus. Creo que se llama. Sid Marcus. Sid Marcus. Creo que se llama. De Sid Marcus. El canal. Star. Star. Stax Bar. O. Star. No sé la pronunciación. Perdóname amigo. Y el inmortal. 117. Obviamente. Ese. Probablemente. Lo conozca la mayoría. Porque es el que más suscriptores tiene. De lo que ya mencioné. Pero. Son muy buenos. Muy buenos. Youtubers. Vivimos hablando. Sobre cómo será el nuevo juego. Etcétera. Y tenemos mucha ilusión. Queremos hacer una comunidad. De verdad. De verdad. Cero tóxica. Cero quejas. Cero pelear tanto. Cero. Tirarse mierda. Uno con el otro. No. Nada de eso. Sino una comunidad muy. 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 Muy chévere. Y. Nos encargaremos. Como. Entre comillas. Youtuber. Yo no me. O sea. Yo no me. Consigo. Youtuber. Todavía. Porque. Obviamente. No tengo ni siquiera. Ni siquiera. Dos mil suscriptores. Esto lo hago más bien. Por hobby. Hasta el momento. Porque no gano nada. Absolutamente nada. Pues. Tratamos. Tratamos de que. Quienes estén con nosotros. Viendo. O sea. Haciendo el contenido. Los suscriptores. Etcétera. Todos. En general. Hagamos. Un trabajo. Bueno. En el sentido. De que la gente. Se instruya en el juego. De que aprendan del juego. Y de que no vayan a hacer. Entre comillas. Tóxicos. A eso me refiero. Vamos a ir la última vez. Ya. Vamos a ver si Falcon está disponible. Vamos a ver. Si. Si hay algún otro disponible. Ewidos. Kereb. Que siempre me dicen. Ah. Falcon se fue ya. Si Falcon se fue. Fue que ya. Ahí terminó. Pero bueno. Está bien. ¿Cuánto dura el video? Bueno. 20 minutos. Un Galactus muy cortito. Muy 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 cortito. Como a mí me gusta. Uy. 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 Aquí. Ya se me puso loco esto. Bien. Pues nada chicos. Esto es. El video. Lo voy a dejar hasta aquí en verdad. Porque ya. Pronto tendré que salir. Como ya dije. Pero de verdad. Espero. Que gane el mejor. Que gane el más activo. Que gane el que más. Ansias o ánimos tenga del alijo. Porque la otra vez se quedaron personas que decían. Ah. Lo quería para eso. Ah. Lo quería para el otro. El primer alijo que sorteamos. Pero no puede ganar todo el mundo. Como ya dije. Ojalá poder ganar todo el mundo. Yo feliz de la vida. Pero bueno chicos. De verdad. Muchísimas gracias si llegaste aquí. Y si vas a participar. Pues ya sabes. Las redes sociales están en la descripción. Ahí. Y por ahí vas a escribirme la palabra clave. Yo me voy a inventar ahora mismo la palabra clave. Voy a empezar a escribirla. La revisión de cuentas. Las tengo pendientes. Pueden ir dándose un link en los comentarios. Si no lo han hecho todavía. Para yo apuntarlos. Hay una revisión que está ahí también en privado en el canal. Pero voy a subir primero en Anasuno Teisai. Porque fin de semana. Y porque el fin de semana es para relajarse. Y descansar. Y olvidarse de todos los problemas. Aunque en mi caso tengo que ir a trabajar como quiera. Así que. Pero para ustedes. Si estás libre de fin de semana. Disfrútalo mucho. Gózalo mucho. Como dicen aquí. Una frase muy común. Bebe mucho y gasta poco. Si bebes. Si no bebes. Entonces bebe mucho refresco y gasta poco. O mucha agua y gasta poco. Bebe algo y gasta poco. Es el punto. Ya. Mi nombre es Jesus y chicos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.